¡Ese si es un buen argumento! ¡Sí! 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 ¿Se te zafó un tornillo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo se los dije! ¡Les dije que esa mujer era malévola! ¡Les dije o no! ¡Tienes razón este pendejo! Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Llevo el iPhone sin funda, no te digo más. ¡Qué interesante! ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¡Ya! ¡Pa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Défi! ¡Vámonos! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Nani! ¡Ya, promiscua! Ok, no esperaba esto. ¡En serio! ¡En serio! ¡Vámonos! ¡No me voy a... ¡Espera! ¿Qué? ¡Eso no tiene sentido, Batman! ¡Jáan! ¡Mei-chan, para un presentador! ¡Oh! ¡Wooow! ¡Jajaja! ¡Wooow! Una hora después... ¡No voy a entrar! 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 ¡Santo Dios! ¡Es un plan terrible! ¡No! ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No la corto! ¡Voy a vivir! ¡No, por favor! Eso suena un poco peligroso, ¿no crees? Ya cabrón, hable bien ¿Por qué, güey? Que bien come el perro ¿Qué? Sí, sí, es horrible, perdón ¡Guau! 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 ¡Guau, Mahiro-chan! Es linda Bob Esponja ¡Guau! 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 ¡No te lo juro! 10 segundos más tarde Por mí, por mí, sí ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué o qué? ¡Mio-chín! ¡Guau! ¡Mio-chín! ¿Qué demonios fue eso? A... ...futuunikimochees... ...dakarana... ¡Bueno! ¡A este le vamos a ignorar! ¡Aguete! ¡Eh! ¡Aquí ikudo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese Barney, eh! ¡Tremelundo que es! ¡Canijo! ¡Socodazo! Eres grande, Drake Unos momentos después ¿Por qué? ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Pues es que es obvio, o sea... Pues sí, güey, no mames, ¿qué no ves? ¡No, no tienes por qué hacerlo! ¡Nadie te obliga! ¡Ay no, qué miedo, qué terror! ¡Cruz, cruz! ¡Que se vaya el diablo y venga Jesús! ¡Veinte minutos después! ¿Por qué, güey? Ya veremos Al día siguiente ¡Ja! Como dijo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Y rapaz! No te cobran